Regional 73, Matrix number R73-A, en tu ventana, Rodolfo Leal y su conjunto. Y con mi amor, esperando que las notas huelen de esta canción, que combinen con la palpitación de tu corazón. Música Quiero decirte muchas cosas muy bonitas, no quiero herirte al disfrutar de mi canción. Yo siento una gran emoción muy dentro de mi corazón al ofrecerse mi canción. Esperando que las notas huelen de esta canción, que combinen con la palpitación de tu corazón. Música Aquí me tienes nuevamente en tu ventana, Dándolo a ti quiero embriagarte con mi amor, esperando que las notas huelen de esta canción, que combinen con la palpitación de tu corazón. Quiero decirte muchas cosas muy bonitas, no quiero herirte al disfrutar de mi canción. Yo siento una gran emoción muy dentro de mi corazón al ofrecerse mi canción, esperando que las notas huelen de esta canción, que combinen con la palpitación de tu corazón. Música 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 Música